Hola que tal, como están? Hoy les traigo un nuevo video de como remover la cuenta FRP de Google del Samsung J2 Core El número de modelo es el J260A, pero funciona para todas las variantes del J2 Core Bien, para comenzar ya tenemos que estar conectados a nuestra red Wi-Fi Y vamos a requerir de una tarjeta SIM o chip, como lo conozcan en su país, con el código PINC activo En la descripción del video les dejaré un breve video de como activarle el código PINC a nuestro celular Bien, vamos a continuar, vamos a introducir la tarjeta SIM a nuestro celular Tenemos que apagarlo para poder introducirla Apagamos, apagamos y esperemos a que termine de apagarse Bien, voy a ir retirando la tapa Retiro la tapadera Y ahora si retiro la batería y voy a introducir la tarjeta SIM con el código PINC activo Voy a introducirla Ya que la introduje, voy a encender mi celular Espero a que encienda por completo Este dispositivo cuenta con la versión de Android 8.1 Bien, eso vemos a que termine de encender Ya que encendió, nos está solicitando el código PINC de nuestra tarjeta Lo que vamos a hacer es introducirlo Sería el 1 al 4, 1, 2, 3, 4 en este caso Presiono OK Y prácticamente al mismo tiempo la de bloqueo Bien, vamos a hacerlo Bien, ahora si voy a hacerlo Voy a presionar OK y rápido el botón de bloqueo OK, botón de bloqueo Y ahora voy a conectar un cable Ya que este modelo no cuenta con el botón HOME Y si presiono el botón de desbloqueo no va a funcionar Conecto el cable Y como pueden observar ya me dio la opción de una notificación La desplazo a la izquierda Presiono en la campanita de notificación Una campanita de notificación Ajuste de notificación Y vamos a seguir con el proceso Voy a acomodarme un poquito Me desplazo a la parte inferior Voy a YouTube Voy a la parte inferior Voy a notificaciones en la aplicación Ahora voy a cerca de Voy a políticas de privacidad de Google Y me mandará al navegador Chrome Estoy en aceptar términos y condiciones Presiono en siguiente No gracias Y ahora como este modelo cuenta con Android 8 Voy a instalar dos aplicaciones La primera es el administrador de cuentas de Google En su versión 6 Sería Account Manager Es este Account Manager 6.0.1 Voy a la primera opción Y comenzará la descarga Tengo que darle permiso al navegador Doy en continuar Doy en permitir Descargar Aceptar Y abrir Me pide permisos para Instalar aplicaciones Desconocidas Voy a configuración Presiono en permitir Desde esta fuente Vuelve hacia atrás Y presiono en instalar Espero que termine la instalación Ya que termine la instalación Presiono en finalizado Y ahora voy a Buscar la aplicación KeySharkoolMaker Con la que voy a A remover la cuenta FRP de Google Es Voy a buscar la aplicación KeySharkoolMaker Voy al primer link Voy al batón azul Última versión Última versión Y ahora el botón verde Descargar Sería este Descargar Acepto la descarga Y espero que finalice Presiono en abrir Presiono en instalar Ya que terminó la instalación Presiono en abrir Espero que cargue las aplicaciones Y la aplicación que voy a buscar Es el administrador de cuentas de Google Sería Administrador de cuentas de Google Aquí está Administrador de cuentas de Google Ahora voy a ir Donde dice Ingresa el correo y la contraseña Presiono en pruebe Voy a los tres puntitos de la parte superior derecha Acceso al navegador Aceptar Y ahora voy a introducir una cuenta que ya tenga previamente Por ejemplo yo voy a introducir esta La mía Presiono en siguiente Y ahora ingreso mi contraseña Estoy ingresando mi contraseña Ya que ingresé mi contraseña Doy en acceder Y ahora por último Reinicio mi celular Presiono el botón de apagar Reiniciar Reiniciar Y espera que vuelva a encender Bien ya que Bien ya que encendió Voy a ingresar el código PIN Que anteriormente la asigné A mi tarjeta SIM Y ahora voy a presionar En la flechita de siguiente Voy a presionar en siguiente Siguiente Tengo que aceptar términos y condiciones Para poder Seguir Ahora está buscando actualizaciones Espero que termine de buscar actualizaciones Y que puedo reservar Le llamo y marca que he agregado la cuenta Presiono el siguiente Bot en la información acerca de mi cuenta Y presionamos en restaurar Esperamos un breve momento Proteja su teléfono Presionamos en ahora no Saltar de todos modos Presionamos en más 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 Aceptar Y esperamos a que realice Las últimas modificaciones Presionamos en aceptar Y está terminando de dar Los últimos retoques A la configuración del sistema Bien ya que terminó Presiono en siguiente Saltar Saltar Y está terminando de configurar los servicios Del celular Presionamos en saltar Bien a ustedes Creo que no les aparecerá esta parte Ya que este modelo es de la compañía AT&T Y únicamente aparece en este Variante Configurar más tarde Configurar más tarde Salir Y listo Ya nuestro equipo quedó totalmente libre de cuentas Bien vamos a terminar la configuración Y listo Bien si te gustó el video Suscríbete Siga apoyando el canal Y sugiere más contenido En la caja de comentarios Y listo